Para la joya Gran combinación por parte de Cruzat Trata de sobrevivir El asalto palma Se terminó Se terminó Y la joya Cruzat Es el nuevo campeón de Chile En la categoría super pluma Tremendo Junior la joya Cruzat Vence por lo jao técnico En un apasionante combate A Cristian el tigre palma La alegría en la esquina roja La alegría en Yanquihue Y en todo el país Con este nuevo monarca nacional Con este nuevo campeón De las 130 libras Junior la joya Cruzat